¡Suscríbete! ¡Wilote�! ¡Tango, querido! Siento que tiemblan Las baldosas de un bailoco Y oigo el son De mi pasado ¡Hoy qué tenemos Acá a mi madre! Siento que llega En otra en pie Para besarme Cuando tocantes Pasé al somn de un bandoneon de un bandoneon La verdad es que todo el mundo se ha olvidado Es que todo el mundo se ha olvidado Muchas gracias.